¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jesús Arrieta y hoy nos encontramos aquí en las playas de Coveñas. ¿Ok? Listo, vamos a hacer unos ejercicios para que lo realices en tu casa. Primero, vamos a empezar con las sentadillas. Pies a la anchura de los hombros, espalda recta, sacamos un poco el pecho. Pueden ser manos atrás, la nuca, pueden ser manos en la cintura o hacia adelante. Ok, listo. Adelante en la cintura. Pies a la anchura de los hombros y comenzamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos los pies, fuera, adelante. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, listo. Ahora pasamos a las zancadas. Voy a ponerme de perfil para que pueda notarlo. Vamos a una distancia y la rodilla la vamos a llevar como si fuera al suelo. ¿Ok? Va. Aquí. 1, 2, 3. Va. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a realizar 4 series de 12 repeticiones o 10 repeticiones. Y también de la anterior vamos a hacer 4 series de 10 o 12 repeticiones. Como te sientas cómodo. ¿Ok? Esto es todo por el día de hoy.